Oye, ¿y qué siente tu mamá? ¿O alguna vez te dijo algo cuando te vio triunfar en la música? Sí, bueno, yo creo que sí, de alguna forma se debe sentir orgullosa. Le gustan otros también. Le encanta el Alex González de Maná. Me dice, oye, que toca bien. Le digo, es mi némesis. No, un abrazo a mi compadre que lo adoro. Un gran, gran amigo, un gran amigo del Alex. Y tengo que decirte que gracias a Alex pude entrar a Platillos Paiste. Él fue el que me recomendó en Paiste. La verdad que él es una bellísima persona y amigo que admiro y quiero muchísimo. Así que todo lo demás es broma. Oye, pero... Sí, a ella le gusta mucho a Alex también. Pero tu mamá quiere adoptar a Alex, ¿no? Sí, ya lo quiere adoptar, fíjate. Este...